Ya te estás acostumbrando a irte sin hablar A dejarme abandonada en el sofá A decir que nuestras cosas siempre marchan mal Que las cosas que me has dado morirán Sin decir a dónde vas, me abandonas y te vas Es igual que ayer, una cena más y mañana volverás ¿Para qué te vas? ¿Para qué te vas? Si mañana con la tarde volverás ¿Para qué te vas? ¿Para qué te vas? Si mañana en mis brazos llorarás ¿Para qué te vas? ¿Para qué te vas? Si tú sabes que me amas, siempre tendrás A decir que nuestras cosas siempre marchan mal Que las cosas que me has dado morirán Sin decir a dónde vas, me abandonas y te vas Es igual que ayer, una cena más y mañana volverás ¿Para qué te vas? ¿Para qué te vas? Si mañana con la tarde volverás ¿Para qué te vas? ¿Para qué te vas? ¿Para qué te vas? ¿Para qué te vas? Si mañana con la tarde volverás ¿Para qué te vas? ¿Para qué te vas? Si mañana entre mis brazos llorarás ¿Para qué te vas? ¿Para qué te vas? Si mañana con la tarde volverás ¿Para qué te vas? ¿Para qué te vas? Si tú sabes que mi amor siempre tendrás